Bueno, en este vídeo vamos a contar un poco cómo se vive el proceso de selección dentro de Play. No queremos decir que esto se generaliza a todas las empresas, pero sí que sí. Sí, normalmente empresas con una filosofía similar, pues al final el proceso se puede asemejar. Entonces, bueno, es que debemos daros un poco de información de cómo lo hacemos nosotros. Sí, lo primero que vas a ver cuando postules a una de nuestras ofertas va a ser la job description. Entonces intentamos que refleje un poco cómo somos, que sean en un lenguaje cercano, que transmita nuestros valores. Luego el contenido realmente es bastante similar. Bueno, sí que a diferencia del stack tecnológico, cuando buscamos perfiles más específicos como de Big Data, Machine Learning, el resto sí que suelen ser bastante similares. Sí, luego cuando publicamos la oferta, la gente se apunta, cuando la escribamos nos fijamos un poco en todo. No solo te fijas en las skills técnicas, sino que también un poco el currículum al final transmite mucho lo que tú eres, aunque parezca mentira. Sí, la motivación, la actitud con la que persona se inscribe. Sí, luego si escribes a lo mejor una carta de presentación, explicas por qué te motiva el puesto. No siempre tienes que encajar en el rol, pero hay veces que aunque no encaje en el rol, encajan mucho en la empresa, entonces no puedes perder esa oportunidad de presentarte. Muchas veces, al fin y al cabo, publicamos una oferta, pero no es que busquemos ese perfil específico, sino que valoramos muchas cosas y aunque no tengamos publicado una oferta, puede que al fin y al cabo tengas cabida en la empresa por otros motivos. El proceso de selección es un proceso sencillo, lo dividimos en tres fases. La primera es una llamada que normalmente hacemos nosotras, que al final es una persona de recursos humanos. Y a ver, es ideal que te cuente un poco también sobre las skills técnicas, lo que se busca, el estar tecnológico que se suele trabajar en la empresa. Sobre todo es más a nivel de conoceros personalmente y conocer tanto cómo ha sido tu trayectoria y es muy importante conocer tus inquietudes, que es un poco lo que tú buscas a futuro y qué esperarías de nosotros. Claro, si es una oferta a la que te has apuntado y te están llamando, queda bastante bien que tú ya hayas informado un poco de la empresa, recuerdes la oferta a la que te has inscrito, por qué lo has hecho y luego, sobre todo, se exploran expectativas a futuro, formas de trabajar, cómo te gusta, tipo de filosofía de empresas que también te gustan, porque al fin y al cabo hay muchos tipos de empresas y muchos tipos de personas, entonces cada persona tiene su sitio y al fin y al cabo es encontrarlo. Claro, tienes que tener en cuenta la motivación que tienes a haber aplicado ese puesto o a la empresa. Recomendamos que si estás en búsqueda activa, que entendemos que estás aplicando como a muchas ofertas, lleves un mínimo de organización, que te apuntes, que lo tengas bien organizado, qué beneficios te dan en una, cuáles te dan en otra, aparte de que vas a tener una perspectiva mucho más clara de todas las ofertas y vas a quedar mejor, luego para ti a la hora de tomar decisiones te va a ayudar bastante. Sí. Luego la segunda parte sí que sería más la parte técnica, nosotros la dividimos como en dos entrevistas, una donde los técnicos se enfocan más en conocerte a ti trabajando técnicamente, proyectos relevantes, tecnologías, herramientas, lenguajes, cómo te formas, cómo intentas estar al día en el mercado y demás, y luego la segunda ya sería un poco más personal, es más conocer tanto que puedes aportar tú como persona y trabajadora a la empresa, que podríamos aportarte también, un poquito la filosofía que tú sigues. Sí, más de encaje con el equipo. Eso es. Lo bueno de Playing es que nosotros en las entrevistas técnicas lo que hacemos es directamente con el equipo con el que supuestamente vas a trabajar, entonces pues siempre ahí vas a poder ver un poco cómo se relacionan entre ellos, cómo tú podrías encajar en ese equipo, qué feeling te da, y bueno pues al final es gente que si llegas a entrar en la empresa va a trabajar contigo. Sí, aquí al fin y al cabo nos gusta mucho el trabajo en el equipo y es algo que se puede palpar en las entrevistas, que hay buen rollo, la gente se lleva bien y bueno creemos que eso es positivo, ¿no? Buenas noches días. Buenas noches días. Gracias.